En esta noche dominical, vámonos al tema que nos dice Viene, 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 que es amor Siempre contigo El, el, el pati, pati chulo Para mi linda Rosalía El Ecuador, es mi país El Ecuador, el Ecuador Vamos a verlo señores Siempre, por siempre El Ecuador, el, 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 el papi, papi chulo Siempre contigo papi chulo Aquí empezamos Se llama el Ecuador en mi país, toda la gente al centro de la pista Vámonos, sabroso Viene, 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 viene Ándale para César El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Vamos a empezar a bailar esta noche El Ecuador, el Ecuador Viene con sonido Marrusel Eh, esta noche pa' mi canalito el Pampasitas Para el Ecuador El famoso malquique Porque en esta vida no hay de otra Pa' que yo a la madre correr esa suerte Esperar la muerte Siempre en Carrusel Todos los norteños catorce de por vida Esta noche el famoso chumbes Infieles Sin nombre Chamanos La gente de Guatepec Para el chino Mojas Goro Es enano Leico Vale Para que se pifi Calima y Chema Chocorrol Y todos los que faltaron ¿Con quién? El, 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 papi Papi Papacito Que bonito tema Y dice Suave ¿Quién es sabor? Esta noche pa' el sonido Dumbo Pa' el sonido Giovanni Toda la banda de San Andeper Porque nos gusta fumar mota E inhalar con calle igual a la maldita flota Chamanos sin nombre Infieles y el famoso Chima Para Chema Chino Mojas y el Chaparro Chico Toro Pimpi Y el Chava Corrego, Barney Ese Berlín y Vale Es mi país Así se baila, así se goza Esta noche el papi chulo El, 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 el papi Papi chulo Sabroso La, 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 la La ardilla panzona El Ecuador es mi país Hoy Que bonito rola El Ecuador El Ecuador Se baila y se goza El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Es mi país Se llama El Ecuador es mi país Siempre con carrusel Muchas gracias Carrusel Un saludo especial para Toda la gente Bienvenidos Saludo perrón Con la voz de mami chulo Para mis aijados Para mis aijados Ese chaparrito Y su gran amor La famosa La famosa Gaby Pequeños de margarita Es mi país Toda la noche El papi, papi chulo, chulo el papi, para minitochica, Sari, flaquita, lisa y su amor, el famoso conejo, ay wey, ay caramba, oye carrusel, luces blancas, luces de colores, ya llegaron tus bienes seguidores, chamangos sin nombre, toda la banda del Guatepec, San Diego Guachayotla, y los cuatro morris, San Gabriel Lamentoz y los representantes de esta noche, El Ecuador, lleno mangas, chulo y chulo, ese quisi para el nore y el vaquero, oso, fierro para la bruja, enano, gato, el Ecuador, el papi, papi chulo, San Diego Guachayotla, el Ecuador es mi país Salí a te conocer, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré, el Ecuador, el Ecuador Esta noche para amigos y vecinos, mi país, toda la gran familia mexicana, el Ecuador, el Ecuador Toda la banda San Matías, Cocoyotla, en la esquina estamos fumando mota, vimos llegar tu señal y se dejó caer toda la flota Para mis alejados, San Matías, Cocoyotla, gran familia mexicana, todo mi bandota, chamangos sin nombre, y fieles de Guatepec, los dicen famosos chupes, El Ecuador, lleno mangas, chulo y chulo, el Ecuador, el Ecuador, contigo, chulo y chulo Y el pinque de salir el papi, papi chulo Para las noches te cantaré, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el citizens El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Viene, 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 viene El Ecuador El Ecuador El Ecuador Esta noche en la Rusia De mis amores En mi pueblo te conseguí En la esquina reconquisté Todas las noches te cantaré El Ecuador El Ecuador De bonitas rolas El Ecuador El Ecuador Ya llegaron los chamangos de Califas Mis ahijados Y el famoso condón Ese pato bienvenido Ese tenis Siempre siendo más chulos El, 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 el pati, papi chulo Bien Chamangos de Califas Todos mis ahijados Bienvenidos El Ecuador Es mi país El Ecuador Es mi país Se velo y se goza El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador Siempre Y de filmaciones George TV Se ve Se ve Se ve El tema del Ecuador Damas y caballero Mi linda Rosalía La segunda intervención del sonido carrusel Así estamos iniciando Flaquita Liz Velásquez Y su gran amor Conejo TV El que a veces te ve Mis grandes amigos El sonido Giovanni De San Andeper Su papá Su chamaco No trajo a la novia Ah verdad Sonido carrusel Carrusel Continu MOORI Flaquita Liz Velásquez